Lograr desaparecer y del barco alimentar Descubrir que hay oro sin cavar Solo se capacitó por mentir, dijo la verdad Mueve fe y montañas para atrás Y buscar la felicidad Entre cheras de Martín Y al final ¿Dónde estás? En comparación a mí Mueve fe y montañas para atrás Volver a desaparecer Un estirro desigual Remover espejos que ya no están ¿Por qué extenderlo más? Dejarlo pasar Nunca olvidar Y al final ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siempre detrás de mí Porque acaban, mueren, señan, quiebran Son lo que no puede vencir ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.